Muy buenas, esta es la presentación del 5 de noviembre del 2020 acerca de la división de asistencia del comité para la escuela Ruben W. Hope Jr. que va a abrir en el otoño del 2021. Durante el semestre del otoño del 2020, el Distrito Escolar empezó el proceso de revisar los límites de asistencia para preparar las escuelas que abrirán en el 2021. La escuela primaria Ruben Hope impartirá clases de prekínder hasta cuarto grado y abrirá en el otoño del ciclo escolar 2021-2022. La escuela está situada en el área de Granger Pines Way y tendrá una capacidad para 950 estudiantes. En esta foto aérea pueden ver el área donde se está construyendo la escuela. En esta foto podemos ver la arquitectura y la fachada de la escuela. Aquí podemos ver en plena construcción. Esta foto fue tomada hace unas semanas. Aquí podemos ver otra toma aérea de la escuela. Esta toma es de la parte de atrás de la escuela. ¿Y por qué es necesario ajustar los límites de asistencia para las escuelas de vez en cuando? La razón principal por la que ajustamos los límites de asistencia es para ajustar las demandas por crecimiento de población y de la inscripción de estudiantes en las escuelas. Nuestro distrito sigue en crecimiento. Con el tiempo podemos ver el crecimiento de un área, un cambio en la densidad de estudiantes, los alumnos crecen, hay cambios o renovación del área. Por estas razones es necesario ajustar los límites de asistencia cuando una escuela se vuelve superpoblada. El 30 de septiembre del 2020, nuestra inscripción fue de 64,512. Terminamos el año 2019 y 2020 en mayo con una matrícula de 64,450. No es mucha la diferencia, pero creemos que se debe al coronavirus, donde la matrícula ha bajado un poco. ¿Por qué comenzamos este proceso de rezonificación? Pues Austin Elementary tiene una capacidad aproximada de 900 estudiantes en el 2020, pero actualmente tiene una matrícula de 966 estudiantes. Por eso utiliza 11 hablas portátiles. Para el 2028, Austin proyecta tener 1,551 estudiantes. La primaria Creighton tiene capacidad para 675 estudiantes, pero terminó el año con una matrícula de 815 estudiantes. Por eso utilizaron 10 hablas portátiles. Para el 2028, se proyecta que Creighton tendrá una matrícula de 1,058 alumnos. La primaria San Jacinto, que concluyó el año 2020 con 620 estudiantes, tiene una capacidad para aproximadamente 750 estudiantes. En el 2028, se proyecta que San Jacinto tendrá una matrícula de 1,296 estudiantes. La primaria Patterson, de la zona de Conroe High School, terminó el 2020 con una matrícula de 948 estudiantes, pero tiene cupos solamente para 925 estudiantes. En este mapa, podemos ver la zona de asistencia de varias escuelas. Podemos ver que ahí está Anderson Elementary, Austin, Creighton, Milam, Patterson, San Jacinto. Y en este mapa, podemos ver los residenciales, las colonias, el crecimiento de población en el área de Caney Creek. Es importante saber la distinción entre la inscripción geocodificada comparada a la inscripción real. Los números geocodificados reflejan el número de estudiantes reales que viven dentro de una unidad o zona. Los números de inscripción real reflejan el número de estudiantes inscritos en una escuela, debido a que puede incluir transferencias y estudiantes traídos de otras zonas para programas especiales como prekínder y servicios bilingües. En resumen, aquí podemos ver la necesidad que tienen ciertas escuelas de que se haga un ajuste debido a que tienen demasiados estudiantes para su capacidad. Por ejemplo, podemos ver que Austin fue construida en el año 2019, que fue cuando hicieron la remodelación, porque actualmente esa escuela fue construida en 1952. tiene una capacidad para 900 alumnos, actualmente tiene 11 aulas portátiles, y para el 2020 acabó con 966 alumnos, 66 alumnos más para los que tiene capacidad. Para el 2021 se proyecta a 969, para el 2025 se espera que tenga 1,295 alumnos, y para el 2028, 1,551 alumnos. Como pueden ver, esta área de Lease County, del área de Caney Creek, sigue creciendo. Se preguntará, ¿qué tratamos de lograr en este proceso de razonamiento? Objetivos, desarrollar un límite de asistencia para poblar la escuela primaria Ruben Hope, y guardar cierta capacidad en la escuela para el crecimiento futuro. También proporcionar alivio de aglomeración y proveer capacidad futura a las escuelas primarias Austin, Creighton y San Jacinto. Se proyecta que tendremos 4,020 estudiantes de primaria en la zona de Caney Creek High School para el 2025. Tendremos capacidad para 4,175 con la apertura de Hope Elementary. Actualmente tenemos capacidad para 3,250 estudiantes. La proyección en 8 años para las primarias de Caney Creek High School es de aproximadamente 4,815 estudiantes, y se prevé que vamos a necesitar una escuela adicional en pocos años. Nota. Tome en cuenta que los programas especiales como prekínder y bilingüe pueden alterar la capacidad real de una escuela, por lo que todos los números son estimaciones. ¿Y por qué es difícil este proceso de razonificación? Pues las escuelas son comunidades por sí mismas. Las familias a menudo tienen una historia de asistir a una escuela en particular. Las familias a menudo eligen dónde viven para asistir a una escuela específica. Las rutinas familiares se interrumpen cuando cambiamos los límites de asistencia. No hemos abierto una escuela primaria nueva en la zona de asistencia de Caney Creek en varios años. Es probable que vayamos a impactar muchas familias para lograr los objetivos deseados en el ajuste de la matrícula en las escuelas debido al crecimiento en esta zona. Anticipamos abrir otra primaria en el 2024 o 2025 según fue aprobado por el bono en el 2019. Y probablemente necesitemos abrir otra escuela primaria adicional en un futuro próximo. Por lo que este razonamiento no es una solución para siempre. También anticipamos la reasignación a la escuela Mulhead Junior High de nuevo a escuela intermedia en el 2023. Cuando se abra el reemplazo de Mulhead Junior High por una escuela Junior High con más capacidad de alumnos. Metas de zonificación Las siguientes metas se usan como una guía durante el proceso de zonificación del distrito. Estar conscientes de que nuestra misión es proporcionar educación y bienestar a todos nuestros estudiantes. Rediseñar límites de asistencia que apoyen de manera eficaz y efectiva el uso de las instalaciones y recursos escolares, cumpliendo nuestra responsabilidad fiscal con el público. Planear y permitir un futuro crecimiento a través de la zonificación de escuelas existentes y nuevas. Reducir las inscripciones de las escuelas con sobrepoblación. Comunicar a las familias que puedan ser afectadas por los posibles cambios de zonificación y dar la oportunidad a todos para externar opiniones a través de las juntas de la comunidad. Del portal del distrito y comentarios por escrito. Establecer un comité de límites de asistencia, ABC en inglés, que desarrollará escenarios propuestos de límites de asistencia. Presentar escenarios para introducir juntas virtuales de la comunidad y desarrollar planes de zonificación recomendados para la Junta Administrativa de Conro ASD. Anticipamos abrir el campus de reemplazo más grande para Mulhead Junior High en el 2023. En esta tabla podemos ver los miembros del comité. Por ejemplo, podemos ver que Austin Elementary tiene a la directora, la doctora Serena Pearson, a un padre de familia, Laura Winford. Esta del distrito tenemos a la doctora Debbie Phillips, superintendente de educación primaria. Consideraciones de la zonificación. Durante el proceso se consideran muchos aspectos, algunas de las posibles consideraciones del comité. Sin un orden en particular incluyen la capacidad de las escuelas, la opinión de la comunidad, factores demográficos, patrón de distribución e historial escolar, proximidad geográfica, ubicación de colonias y comunidades existentes, ubicaciones naturales y otros límites tales como vías públicas, carreteras, vías de tren, cuerpos de agua, etc. Minimizar el impacto en las familias, número de veces en las que el área ha tenido zonificación recientemente o a futuro, posible ubicación de futuras escuelas, inscripciones futuras proyectadas para las escuelas y patrones de transporte y consideraciones tales como caminar, transporte escolar, etc. En esta tabla podemos ver la comparación de millas en distancia. Por ejemplo, si vemos la primera que es el vecindario de Duck Creek y que queda en el 105, podemos ver que en el mapa es la zona 23 y que serían 6.2 millas para Austin, 11 millas para Creighton, 13 millas para Hope, 12 millas para Milan y 18 millas para San Jacinto Elementary. Como parte del proceso, se hizo una consulta comunitaria el 5 de noviembre y el 10 de diciembre fue cuando el comité presentó las recomendaciones de las propuestas de zonificación. Aquí los escenarios. El Comité de Estonaje de Asistencia ABC en inglés desarrolló varias opciones aquí referidas como escenarios. El mes pasado postulamos tres escenarios tentativos para su consideración, el escenario 6.4, el escenario 7.0 y el escenario 7.1. El comité ha seleccionado el escenario 7.0 y lo recomendará a la Junta Directiva de Conroe ISD. Este es el mapa del escenario 7.0. En esta tabla pueden ver la zona, los vecindarios del escenario 7, por ejemplo, la zona 25E que es Forest Trace que iría de Austin a Creighton con un impacto total de 144 alumnos. En esta tabla y mapa podemos ver el impacto del escenario 7.0 en las diferentes escuelas, por ejemplo, podemos ver de que Austin quedaría con 126 alumnos y Anderson con 572. Los estudiantes se mudan de Patterson a Anderson proporciona un poco de alivio para Patterson. Las áreas 26C y 27A transicionan a Patterson y la zona de Conroe. Austin recibe un alivio sustancial que iría con 626 alumnos. San Jacinto tendría un número menor de estudiantes, 442, al crecimiento previsto. Creighton tendrá una cantidad limitada de espacio para el crecimiento de 641. Hope abre con una población más grande, lo cual es necesario, 389. Mejora la cantidad de alumnos hacia algunas escuelas, Patterson 777, Anderson 572. En total, mueve un mayor número de estudiantes, un total de 982 alumnos. En esta tabla pueden ver el impacto que el escenario número 7 tiene en cada una de las escuelas. Austin, que tiene una capacidad de 900 alumnos y actualmente tiene 1,023, quedaría con 626 alumnos bajo el escenario 7. Creighton también es impactado, actualmente Creighton tiene 760 alumnos y bajaría a 641. Milan, de 670 alumnos que tiene, bajaría a 407. San Jacinto, de 570 que tiene, actualmente bajaría a 442. Patterson, que tiene 903, bajaría a 777. Y por supuesto, Hope es la escuela que estamos abriendo, abriría con 389 alumnos. Y Anderson, que tiene actualmente 565 alumnos, quedaría en 572. Aumentaría un poquito más. También pueden ver el impacto en el programa bilingüe. En este mapa podemos ver el ajuste del escenario 7 y el impacto que tendría en las escuelas intermedias. Podemos ver el área de la escuela Bosman en verde, en rosado está el área de la escuela Grangerland, y en azul sería el área nueva de la nueva intermedia, que el escenario 7 definitivamente impactaría. Queremos recalcar que no nos tomamos la tarea de cambiar los límites a la ligera, estamos comprometidos a proporcionar una experiencia educativa de calidad en todas nuestras escuelas, y que queremos tener una recomendación en enero. Aquí pueden ver las páginas de la página web, los enlaces, por si desean más información respecto a este proceso. Ustedes nos han hecho varias preguntas, por ejemplo, ¿qué niveles de grado se verán afectados? Será de prekínder hasta cuarto grado, ya que Ruben Hope es una escuela primaria de prekínder a cuarto. Otra pregunta es, que si vamos a rezonificar los límites de la escuela intermedia, pues ahorita no, en estos momentos no, porque nada más, como dije, de prekínder a cuarto. En el futuro, sabemos de que vamos a construir una junior high en el 2025, donde la Moorhead se va a convertir en una intermediate school, así que para ese entonces tendremos que hacer otra rezonificación para escuelas de intermedia, pero en estos momentos no. ¿Qué pasa con los programas especiales como el título 1, bilingüe, educación especial y clases de prekíndergarten? Pues espera tener todos esos programas en la HOPE. Otra pregunta es, ¿qué pasaría con los estudiantes actualmente de tercer grado que desean terminar el último año en su campus? Pues pueden pedir un permiso y si se les permite y por lo general los hermanitos también pueden quedarse a terminar el año, ya que no queremos separar a la familia. Entonces, un alumno que está en tercero ahorita, que quiera terminar cuarto grado en la escuela donde está ahorita, suponiendo de que le tocara moverse a otra, pues se puede quedar en esa escuela por un año, terminar su cuarto grado y también sus hermanitos podrían quedarse ahí. Es importante decirle que el distrito escolar en ese caso no proveería transportación, tendría que ser transportación por parte de los padres. Otra pregunta es, ¿quién decide cuál escenario sería seleccionado? Pues es la junta directiva. La junta directiva del Distrito Independiente de Conro son los que deciden. Este comité simplemente le presenta escenarios. Como vieron, tenemos varios escenarios que vamos a presentar, pero es la junta directiva del Distrito que es la que decide cuál escenario escogen. La última pregunta aquí, ¿que se podría hacer alguna modificación a los escenarios propuestos? Pues sí, si se puede hacer una modificación pequeña, sí, sí se pueden hacer cosas así, pero si fuera algo grande donde va a mover y afectar muchas personas, tendríamos que volver a comité, tendríamos que volver a informar a la comunidad. Así que la respuesta es, si es una modificación chica, pues sí es posible hacerlas. Otra pregunta, ¿vivimos a media milla de distancia en nuestra escuela? ¿Seré rezonificada? Ojalá que no. La idea es mantener a la gente cerca de las escuelas, pero no podemos prometer aquí que no va a suceder. Vivo muy cerca de Milam y Hope y quiero asistir a la nueva escuela. Podemos elegir y estar inscritos ahí. Puede pedir una transferencia y será aprobada si hay campo, pero sí pueden pedir una transferencia. Por lo general, una transferencia de ese tipo no provee transportación. Serían los padres los que se harían cargo de ese transporte. Aquí dice, no vivo cerca de la nueva escuela. ¿Qué tan probable es que me rezonifiquen? Pues todavía no sabemos, ¿verdad? Ahí están los escenarios que presentamos. No sabemos, pero hay muchas escuelas primarias ahí cerca. Entonces, en el rezonamiento, donde se hace una zona, para Hope, pueden afectar otras escuelas. Ojalá que los cambios no sean radicales y que la comunidad entienda y puedan estar contentos con la rezonificación. Otra pregunta es, ¿se mejorará el tiempo de viaje en autobús con esta rezonificación? Pues depende, ¿verdad? Depende. Depende de donde sea la rezonificación. Así que, fíjense en las tablas que hemos hecho, que hemos presentado. Y ahí puede ver qué movimiento, si alguno, si le va a tocar moverse para alguna escuela. Por eso es la razón de que se presenta esto a la comunidad, para poder entender y saber qué es lo que piensa la comunidad, cómo está siendo afectada. Otra pregunta, ¿qué tan probable es que esté rezonificada en un futuro cercano? Bueno, pues sabemos que vamos a tener que abrir una escuela más, una primaria más, ahí por el 242, por el área de Porter, ¿verdad? La 13, 14, 13, 14. Eso va a ser en un par de años. Así que, por eso es que estamos tratando de hacer una rezonificación en estos momentos que no va a ser muy afectada en el futuro. Pero, precisamente, pensamos en eso y para evitar rezonificamiento de familias en dos años, no queremos hacer eso. La última pregunta dice, ¿mi hijo recibe terapia de habla? Si estoy rezonificada, ¿seguirá recibiendo servicios? Si, va a seguir recibiendo servicios, quizás cambie la escuela, pero los servicios se le van a continuar. Esta es una invitación para nuestro próximo seminario web. Va a ser el jueves, 10 de diciembre, a las 6 de la tarde. Ahí está el puente, ahí está la dirección. Ojalá se unan, ojalá participen. Muchas gracias.